No quiera tanto por conocer, pero mucho más por aprender ¿Qué sería la vida sin un querer? Tengo tantas cosas que devolver Cada palabra y cada gesto que recibe tu conciencia es mágico, especial Una promesa de tu abuela te recuerda que estará contigo hasta el final Veniendo de la fuente, agüita clara y fresca para sanar tu mente Sé inteligente, para que te des cuenta que eres diferente Que nunca falle tu plan y no te fueran para somos los reyes Que todo puede fallar, nadie te quiera ayudar, solo tu gente Run, 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 nunca mires atrás ni por un paso Dan, 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 pero lo llegarán a tu progreso Y esto es pa' todos, que nunca se olvida lo que es querer Viva tu modo, nunca tengas miedo al amanecer Si es un nuevo día para vivir la vida, la luna te dirá lo que hace Tu risa es lo que quiero cuando miramos al cielo Y en la distancia ves que puedo ser tu hermano y compañía Soy un bohemio que te quiere ver con fuerza y con alegría Nunca en cantante fue tu voz y fue, narrando mis agonías Pues solo soy tu friend, poeta y ser que cura con melodías Aprendí a volar sin contestar las llamadas del averno Preferí llorar, reír y amar, ustedes son mi cuento Cuando descanse en paz, debéis gritar que un niño no morirá Y así veré al final mi amor brillar, el mundo será el hogar Y esto es pa' todos, que nunca se olvida lo que es querer Viva tu modo, nunca tengas miedo al amanecer Si es un nuevo día para vivir la vida, la luna te dirá lo que hace Tu risa es lo que quiero cuando miramos al cielo Y esto es pa' todos, viva tu modo, viva tu modo Y esto es pa' todos, viva tu mano, tu mano, tu mano Y esto es pa' todos, que nunca se olvida lo que es querer Viva tu mano, viva tu mano, nunca tengas miedo al amanecer Si es un nuevo día para vivir la vida, la luna te dirá lo que hace Tu risa es lo que quiero cuando miramos al cielo Al additional día para vivir la vida, la luna te dirá lo que hace Yo本当 möchte a todo, que no me alegraange a ti Solo te מצarne Sí, 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 sí. Y esto es pa' todos, que nada te convierta ver